¿Y de qué será que vamos a hablar ahora? A ver, lo primero que quisiera hacer es tratar de establecer el tono de estos hólicos. En mi nombre, como ya les han informado, Oscar Chinea. Conozco ya como ustedes me conocen, otros no. Me conozcan o no me conozcan, lo primero que quisiera hacer es que digan algo agradable de mí. ¿Quién se atreve? ¿Cuánto es un buen chistelo? ¿Este es un buen chistelo? Ok, eso cuenta. Lo segundo que les voy a pedir a alguien que me conozca, porque no me tenga algo negativo de mí. Algo que no les guste, algo que no sea agradable, que sea desagradable. A ver. Que no soy un duene. No soy un duene. Eso es terrible, eso es terrible. Eso es terrible. Además, por lo que quiero... A un duene. A un duene. Ahora, algo un poquito más feo. Puede ser de mi aspecto físico. ¿Me voy el toque? Puede ser de mi aspecto físico, puede ser de mi carácter, de mi falta de formalidad al iniciar una presentación de un grupo tan importante como este. Jorge. Soy muy marquetero. ¿Ah? Muy marquetero. Soy muy marquetero. ¿Eso significa? Que me destruyo. ¡Ah! Eso es malísimo. Eso es malísimo. Soy muy marquetero. Ok. Esto es lo primero con lo que quisiera tratar de establecer el tono en estos dos días. Llevamos, Elena, ocho años, nueve años, tratando de vender, de ser marquetero y vender el producto de la profesionalización. Y ocho, nueve años después del evento de México, algo está fallando. Algo, 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 algo no estamos haciendo bien. ¿Ok? Y parte del objetivo que nos hemos causado en esta reunión es identificar qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien. Y decir qué no estamos haciendo bien cuando estamos reunidos en lo que lo estamos haciendo es decir cosas que no siempre van a ser halagos y que no siempre van a ser cosas en lucha. Es decir, creo que este puede ser un interesante modelo para seguir haciendo lo mismo que hemos venido haciendo durante casi 10 años o establecer un punto de inflexión. Un punto en el cual podamos reorientar nuestras acciones y empujarnos decididamente. Entonces, lo primero que les voy a pedir es que nos digamos a nosotros mismos, a nuestros colegas, a nuestras entidades de soporte, las cosas que necesitamos decirnos sean buenas o no lo sean. ¿Ok? Lo segundo es que hagamos de esto un evento de intensa participación. ¿Ok? No solamente... Es decir, yo estoy de acuerdo, lo más importante de estos eventos ocurre afuera. Entonces, traigámonos el afuera adentro. ¿Ok? ¿Por qué ocurre afuera? Porque cuando estamos adentro, el que está aquí parado, el que es hablar y hablar y hablar y tratar de venderles y convencerlos y decir... Y transmitir un punto de información y las interacciones en el grupo terminan ocurriendo afuera. Entonces, tratemos... La mitad del tiempo que hemos establecido en la agenda está referida a interacciones, a talleres, a mesas de trabajo. Hagamos lo mismo en la otra mitad, en la que vamos a tener presentaciones. ¿Ok? Y entonces, empecemos rápidamente. Quisiera saber, pero muy rápidamente, quiénes son, qué profesión tienen y qué demonios hacen aquí. ¿Ok? Tengo mis dudas. Ajá. Primera regla. Vamos a establecer... Acá, un estacionamiento de celulares. ¿Ok? Vamos a ir a aparcar nuestros celulares acá. Si el celular nos molesta mucho y el computador nos molesta mucho, están autorizados a pararse y ponerlo acá. ¿Ok? Si los veo testeando, respondiendo email o cualquier cosa parecida, les voy a confiscar el automóvil y se los voy a aparcar allá. ¿Estamos de acuerdo? Yo soy de una época en la que no existían los celulares. ¿Ok? Y cualquier... no existía el wifi. Y cualquier cosa podía esperar hasta las 6 de la tarde a que uno saliera de la actividad de donde estemos. Vamos a volvernos entonces a la edad de piedra. Bienvenido. Adelante. Yo soy la Aya Jarderi. Soy la oficina de conjunción de teléfono de teléfono de teléfono de compras. Bienvenido. ¿Y qué profesión tiene? Tiene un profesor de comunicación. ¿Ok? ¿Y qué hacen aquí? Que lo realizamos en el taller en el conjunto de teléfono de compras y la web. Vale. Bienvenida. Gracias. El de sufría genial es trabajando para ver con la secretaría de teléfono de la red. ¿Qué hacen? Buenos días, mi nombre es Daniel Rodríguez, jefe de Autocompras en Honduras, mi profesión es licenciado en Comercio Internacional y pues mi idea aquí es aprender y conocerte las experiencias de otros países y aplicar la profesionalización de la parte de compras en Honduras. Y al terminar la ronda, quiero que nos enseñe a aprender, porque Honduras tiene una de las más importantes, sólidas y extremisotosamente fracasadas estrategias de profesionalización de la región. Queremos aprender qué hicieron bien y qué no hicieron bien. Buenos días, mi nombre es Daniel Martínez, yo vengo de Panamá, soy abogada, trabajo en la Dirección General de Contrataciones Públicas como coordinadora general de un préstamo con Banco Mundial. Vengo a ampliar mi conocimiento sobre la profesionalización de contrataciones públicas. Gracias. También quiero hablar con ti, también quiero que tú hables con nosotros. Otra experiencia de la región, coordinas el proyecto por la Dirección General de Contrataciones, el proyecto de Asistencia Técnica con Banco Mundial. De eso hay que hablar. Bienvenido. Muy buenos días a todos y todas. Mi nombre es Eduardo Corro, soy el Director General de Contrataciones Públicas de Panamá. Tengo un año al frente de esta importante dirección. Soy carrera profesional, estaba basada en mercadeo, administración de empresas y bancas. Estoy aquí porque quiero adquirir y compartir conocimientos sobre contrataciones públicas. ¿Tu profesión? Mercadeo y administración de empresas. Fíjense la diferencia entre ser profesional del mercadeo y tener una profesión basada en el mercadeo. Gracias Eduardo. Buenos días, mi nombre es Cidia Leite, soy de Panamá, abogada. Y estoy aquí por entrometida. ¿Por qué no? Entrometida, por metichas. Así empecé yo. Porque, a ver, soy una enamorada de las compras públicas hace 12 años que estoy en esto, de los cuales 8 me he dedicado a capacitar muchísimo y a capacitar. He incitido muchísimo en mi institución, que es la Dirección de Contrataciones Públicas, en la profesión de licenciación de los compradores. Entonces me dijeron, ya que tanto te interesa, llévalo en la espalda. Y aquí estoy. Bienvenido. Ya va, ya va, ya va. Pero ¿sabes algo que es difícil? Echarme, echarme. A mí tengo que hacer cosas fáciles de hacer. ¿Ok? Por ejemplo, atinarme el tiro al blanco. ¿Ok? Pero es muy difícil echarme arena en los ojos. ¿Y qué haces aquí? No porque te mandaron. ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué hago aquí? Tratando de contar un poco, gracias. Tratando de contar qué queremos hacer. Compartir un poco con ustedes en qué anda trabajando Paraguay o en qué quiere avanzar. Y por supuesto, absorber lo que pueda para poder implementar también de las mejores prácticas y de las no mejores prácticas para tratar de no repetir errores que ya tuvimos o se tienen en la región. Bienvenida. Esto es una cosa importante en estos eventos que a mi colega, el turista canadiense, se llama fertilización cruzada. Es decir, cómo lo que otro está haciendo o lo que otro no está haciendo o está queriendo hacer, contribuye a que le demos nuevas cosas. Oscar. Buenos días. Mi nombre es Oscar Ruiziga, ingeniero industrial. Soy el director de acreditación en la Dirección de Contrataciones Públicas del Estado de Nicaragua. Y el objetivo es adquirir un poquito más, como decía aquí la colega, de experiencias. Intercambiar un poco de conocimientos de experiencias vividas. Porque nosotros entramos el año pasado al proceso de pilotaje de la acreditación ya. Bienvenido y con los colegas de Nicaragua tenemos la segunda, la segunda, empatado en el primero, interesante, profunda y estrepitosamente fracazada experiencia en la Dirección de Contrataciones Públicas del Estado de Nicaragua, pero también tiene una interesante y bastante nueva experiencia con el tema de acreditación. Así que espero que nos hable, en el caso de ustedes, que nos hable de la segunda, mientras de aquí él nos habla de la primera, que hicieron un proyecto, ¿hace cuántos años, Daniel? Hace ya 12, 14 años, que fue el Pinoto en la mesa, un proyecto hermano, fueron proyectos iguales, vamos a decirlo, apoyados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido. Además me gusta tu nombre. Suena bien. Hola, buenos días. Mi nombre es Rosana García, soy de la Dirección Chile Compra. Yo soy la encargada de formación y acreditación de la dirección. Mi profesión es traductora del inglés y el alemán al español. Ya no tiene nada que ver con compras públicas, pero bueno, la vida me dio esta sorpresa de incorporarme a esta dirección. Ya llevo 13 años en Chile Compra, estoy desde el inicio. He tenido una carrera profesional bastante buena. Empecé siendo ejecutiva de la mesa de ayudas, después fui encargada de reclamos, después fui ejecutiva de atención a proveedores, luego pasé a ser parte del departamento de formación, y hoy en día soy encargada de este departamento, de esta área. Porque estoy aquí para presentarles la experiencia que hemos tenido en profesionalización, y sobre todo con la acreditación en competencia compras pública, que ya la llevamos desde el año 2007. Bienvenida. Oscar, profesión. De vez en cuando se me echan a dedo en los ojos. Ingeniero industrial, ingeniero industrial. Eso que dice Rosana es súper interesante. Somos bastante instables, la gente con traducciones. No porque los gobiernos nos respeten, sino porque nos agarramos duro de esta actividad. Es como un vicio, como uno de esos malos vicios que se meten en la sangre, y entonces cuando nos botan por una puerta nos metemos por la siguiente ventana. Isis. Buenos días. Mi nombre es Isis Júrguis. Soy de aquí, de Uruguay. Soy contadora pública. Me desempeño como gerente de operaciones en la Agencia de Compras y Controlaciones del Estado. Trabajo aquí desde hace 12 años. Y estoy aquí para atender de todas las experiencias de todos los países, de los encuentros. Ya he tenido la oportunidad de participar y son excelentes. Y también de las experiencias de todos los países y de la tuya en particular. Gracias. Bienvenida. Gracias. Verónica. Buenos días a todos. Soy Luisa de la Mueva. Soy administradora de la empresa. Directora de la Oficina Normativa de Contratación y Administración Ante el Estado de Honduras. Y estoy aquí porque precisamente en Honduras estamos queriendo retomar esta experiencia que se tuvo hace unos cuantos años, donde conocimos a Oca. Y queremos evitar la última parte de la caída estrepitosa. Justamente, para no dejarlo para más tarde, lo bueno es, lo bueno de la experiencia de Honduras en Nicaragua es lo que se hizo. No tuvo desperdicio. Lo malo que dejó de hacerse. El fracaso es que después de que abrimos un camino amplio, fuera, sin maleza, lo pavimentamos, el monte se volvió a comer el camino y un esfuerzo valiosísimo se perdió. Un poco para estar claro, el fracaso no es qué se hizo. El fracaso no es cuáles fueron los contenidos o no fue cuáles fueron los contenidos. El fracaso es que algo en el cómo se hizo no funcionó y el esfuerzo no fue sostenible. Bienvenida, Agustín. Agustín Long es mi nombre, integro el equipo de regulación de la agencia de compras. Soy de profesión abogado y escribano y estoy acá. Me interesa un poquito el proyecto y soy personalidad. Hola, buenos días. Agustín Long es mi nombre, soy licenciada en Economía y también como parte del equipo de la agencia de compras. Estoy también en el área de regulación. Yo particularmente soy responsable del Observatorio de Compras Públicas, donde se va a estudiar la información que se vuelve al portal. Y también estoy en el proyecto de la agencia de profesionalización. Y bueno, estamos comenzando con el proyecto, tenemos que aprender las experiencias de los otros países para poder definir, para conseguir, para conseguir más. Qué extraño, qué extraño, de economista. Es una economista en la agencia de compras públicas en el área de regulación. Son varios economistas en el área de regulación. ¡Uy, peor, la sanada! No me respondas todavía. Freddy, dejemos eso como una pregunta retórica. Freddy. Buenos días, mi nombre es Freddy Andara. Soy un especialista de adquisiciones en el Banco Interamericano de Desarrollo. Ya hemos 15 años con el tema de adquisiciones. Soy el creyente del tema de la profesionalización. Y bueno, obviamente, mi razón de estar aquí es representar al banco, pero al mismo tiempo monitorear los avances de la red en este tema tan importante. ¿Yo y la profesión qué es? Abogado. Especialista en Derecho Corporativo. Pero buena persona, que cuando uno es abogado, por favor, no digas abogado, pero buena persona. Exacto. ¿Qué es lo que me conoces, Freddy? ¿Ah? Que sea muy buena persona. ¿Qué es lo que me conoces? Indudable. ¿Saben cuál es el santo patrona de los abogados, no? San Ivo. Ok. Y dice la copla, San Ivo, el santo bretón, que no obstante ser abogado, jamás pecó de ladrón. Buenos días a todos. Mi nombre es Elena Fonseca. Soy la coordinadora de la RIC, parte de la Secretaría Técnica de la OEA. Mi profesión es abogada y buena persona. Y estoy aquí para aprender de ustedes, para escucharlos, para poder identificar y conocer sus experiencias, las buenas prácticas y las malas también, y poder identificar necesidades y retos para poder brindar desde la Secretaría Técnica apoyo a todos ustedes y también facilitar cooperación entre los países. Bienvenido. Bueno, buen día a todos y todas de nuevo. Silveño Cebral, brasileño, economista, politólogo. Tengo doble intermedad. Serviendo ya la OEA ocho años. En la OEA en Washington, soy responsable de la Unidad de Innovación Gubernamental y de unas otras tres redes como este de aquí, y los últimos dos meses responsable por la Secretaría Técnica de la Red de Compras. El objetivo, como tengo los dos meses, es seguir aprendiendo. Ya tuve la oportunidad de estar en un taller de El Salvador y aprender mucho para poder servirles. Este es el objetivo que tenemos. Que la red siga fortaleciéndose y que sea reflejo de las demandas, de la orientación de los objetivos que ustedes se atenden. Así que bienvenidos de nuevo. Bienvenidos. Hola, ya me presenté hace un ratito. Fernanda García, coordinadora hace un mes y medio de la Agencia de Compras de Uruguay. Soy licenciado en Informática y en Tecnología, así que es otra enfermedad diferente que también extraña. Mi idea es aprender especialmente de los que les ha ido mal para ahorrarnos tiempo, dinero y dolores de cabeza y para saber con un poco más de certeza por dónde ir. No sé si saben, pero en Silicon Valley, cuando uno conoce a alguien que está muy exitoso, que está pidiendo tener un visito, cuando uno le pregunta, bueno, cuéntame quién sos, qué has hecho, le dice, bueno, soy, hola, he fracasado en esto, me salió mal esto, cuentan todos sus fracasos con orgullo primero. Y recién al final dice, bueno, y hoy estoy haciendo esto que creo que nos va muy bien. Pero todos cuando se presentan cuentan todos sus fracasos primero con orgullo. Y a mí me hubiera encantado que la Agencia de Compras de Uruguay tuviera un par de fracasos porque significaría que empezó esto bastante antes, pero bueno, lo estamos empezando con más fuerza ahora, está en el plan. Y bueno, aprender a conocernos, creo que la red, por lo que me han contado, es un excelente instrumento y ámbito humano en desarrollo y colaboración. Así que me da también aprovechar, ya que es acá, a conocernos. Y bueno, empezar a participar activamente en esta red. Los ojos de la región están puestos sobre ustedes y con toda confianza de que metan muchas patas en los procesos años. Y con que metan muchos errores. Gabriel. Bueno, buenos días. Gabriel Benchinsky es mi nombre. Comparto las mismas dos enfermedades de Severio, la economía y la ciencia política. Pero creo que comparto también la condición de los abogados o de las personas que tenemos aquí. Yo soy docente e investigador de la Universidad Nacional de San Martín, en Argentina. Y bueno, ahí estoy dentro de una de las escuelas de la universidad, que es la Escuela de Política y Gobierno. Y bueno, ahí desarrollamos una serie de actividades e iniciativas vinculadas con las contrataciones públicas, que después a la tarde vamos a comentar. Y venimos colaborando estrechamente con la red interamericana desde hace varios años. Y estoy acá, bueno, en primer lugar, para venir a saludarte y a verte. Te extrañaba hace tiempo que no nos vemos. Y además de eso, para transmitirles la experiencia de lo que estamos haciendo en la universidad y aprender de lo que están haciendo en los distintos países en cuanto a profesionalización de las escuelas públicas. A ver, Silberio y Freddy representan dos instituciones que han sido vitales para esta red. Quizá algunos quisiéramos que fueran menos vitales para esta red, no porque aportarán menos, sino porque los países aportarán más. Creo que hay un esfuerzo importante de convencer no a nuestros entes rectores, sino a nuestros ministros de finanzas de que le pongan dinero a esta iniciativa. Pero tanto la OEA, con su capacidad de articulación de iniciativas y su capacidad de diálogo político, como el BID con su músculo técnico, menos lo que iban a decir financiero, pero no, creo que el músculo técnico es mucho más importante, mucho más lo que aportan en términos, que aportan bastante en términos de dinero, pero es más lo que aportan en términos de know-how, de conocimiento, de prácticas, que lo que aportan en términos financieros, que es importante. Pero también Gabriel y Elena representan la estabilidad, ese corazón bombeando dentro de la red, que han hecho posible que esto siga, a pesar de los cambios que hemos tenido, tanto en la red como en las instituciones de apoyo. Si hay algo importante en esta reunión es que Gabriel representa la, sin lugar a dudas, el más importante centro de conocimiento y participación pública en la región. En América Latina, no creo, una de las preguntas que se hizo en la encuesta, en el fragmento fue quienes hacen investigación. Gracias a Dios, Argentina no respondió, porque me habría dolido mucho ver que Argentina no reconociera que tenía dentro. Todo el mundo respondió, no, no, nadie, no sé, no sabemos nadie. Afortunadamente, Argentina no respondió, porque como pasan estas cosas, donde la mano derecha no sabe lo que hace la mano izquierda, me habría dolido muchísimo que Argentina hubiera dicho que yo estaba un poco. Así que, Elena, Gabriel, bienvenido. Martín. Buenos días a todos, mi nombre es Martín Abiesti, soy de Uruguay, ingreso en computación, me desempeño en la agencia de concas y contratación en el Estado, como parente de tecnología, hace ocho meses, y bueno, estoy aquí, además de ser parte de la organización, para aprender un montón, que es un ámbito nuevo, anteriormente no he trabajado, ni he tenido la posibilidad de estar en el ámbito de contrataciones, a nivel gubernamental, y bueno, creo que de hoy seguramente y mañana me han nutrir de muchas de las experiencias de todos ustedes, y por incorporar muchos conocimientos y buenas prácticas. Bienvenido, Carla. Buenos días a todos, Carla Villas, de Guatemala, directora general de compras del Estado, abogada y notaria, y estoy aquí porque en la elección estamos reestructurando la misma, y dentro del diseño queremos implementar un departamento de profesionalización, y certificación en materia de compras públicas, entonces fue bastante oportuna la invitación para el día de tener los estados. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Fabián Quirós, soy economista de profesión, hace dos años estoy a cargo de la Dirección General de Contratación Administrativa, que es una unidad administrativa del Ministro de Hacienda, pero soy el órgano rector en la materia de compras públicas del Estado, y estoy aquí porque lo mismo creo que compartimos las ocupaciones, los avatares del día a día, intentando implementar modelos, sistemas de TI, y este componente de la capacitación, del aprendizaje, de organizaciones, de los temas de profesionalización, creo yo por la propia experiencia en temas de gestión pública, yo tengo 25 años de estar trabajando con el Ministerio, en otras direcciones también, siempre está como en el centro, lo curioso es que todos lo decimos, es como el mea culpa, pero a la hora de la hora nos cuesta por recursos, por tiempo, por prioridades, pero la preocupación, en resumen, me interesa conocer la oferta de la OEA en estos temas, particularmente porque tengo a cargo esta dirección, y porque estamos implementando también un nuevo modelo de compras, entonces ver que podemos sacar también, y también mostrar un poco que estamos haciendo, y que pueda ser de utilidad seguramente para algunos de los países, así es que le mando muchas gracias. Bueno, buenos días, buenos días, buenos días a todos, soy de Uruguay, bienvenidos, trabajo de la agencia de compras, otro economista, somos varios, un gusto, pero estamos en la parte de innovación y proyectos, y vamos a comenzar con el proyecto de profesionalización, y voy a estar dando a todos, así que voy a escuchar atentamente, para aprender, y comenzar con esto, Hola, buenos días, mi nombre es Ana Cristina Hernández, yo soy licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública, y licenciada en Derecho, estoy como directora de Procesos y Enlace, en la Unidad de Política de Contrataciones Públicas, en México, el tema de profesionalización en México, ya hace varios años que ha sido emprendido, pero como comentaban hace un rato, a veces los esfuerzos son difíciles de sostener, entonces hace ya cerca de un año más o menos, retomamos los esfuerzos, estamos tratando de retomar los esfuerzos que se han iniciado en México, y cambiar lo que hemos venido haciendo mal, entonces ahorita justo estamos en una etapa, en la que creo que hemos tenido avances significativos, y creo que va a ser oportuno todo este intercambio de conocimiento para aprovechar, y si estamos ahorita en el diseño haciendo algo mal, pues redireccionar oportunamente lo que se necesita. te voy a dar una opinión rápida, porque están redireccionando mucho. Una de las cosas que están haciendo mal en México es redireccionando el mundo. En esa iniciativa que tuvieron hace un par de años, es decir, si, nos juntamos, nos damos cuenta que somos muchos, que esto es muy caro, que no es suficiente dinero, y entonces hacemos otra cosa. Esa es una solución, pero otra solución es sí, ir haciendo otra cosa mientras tanto, pero tratar de convencer a los que ponen el dinero, que hay que hacer más dinero. Silverio, la próxima conferencia de profesionalización en compras públicas, yo la armaría con ministros de Hacienda. Yo la armaría con ministros de Hacienda, para convencer al que pone el dinero, que un uno por mil, en su presupuesto de compra, tiene un impacto fabuloso, en la eficiencia de la gestión del gasto público. Entonces, bienvenida. Tienes un montón de cosas, la región tiene un montón de cosas que aprender unos de otros. Hace, hace 12 años, en Santo Domingo, estaban todos explicando cómo eran los sistemas de contratación electrónico, y qué es lo que hay que hacer, y yo le decía a Javier Rabla, ustedes tienen, la única experiencia en la región, muchas entidades tienen la experiencia de cómo se monta un sistema, ustedes tienen la única experiencia en la región, de cómo se monta un sistema electrónico, y ustedes estaban en ese momento justamente, cambiando de Compranet 1, a la nueva versión de Compranet 1, de Compranet 2, y en ese momento, cuando toda la región estaba hablando de, vamos a empezar, y venían los españoles a decirnos, cómo es que se iba a empezar, ustedes estaban ya de salida, de la primera versión para la segunda versión, y esas iniciativas a veces se nos escapan, no encontramos, no nos damos cuenta del valor, de esas cosas que hacemos. Adiós. Buenos días, soy Adrián Manera, soy ingeniero de computación, trabajo con la gente de Compranet, y me ha pasado 18 años, a cargo ahora de la experiencia de la gente de Compranet, trabajo con Laura, y bueno, como la mayoría de mis compañeros, puedo decir que vine a aprender, también vine a aprender, con el hecho del medio, a tomar las ideas que están, porque están más avanzados, y nosotros van a estar compartiendo, para que lo podamos aplicar en nuestro país, y también vine a disfrutar, porque la verdad es un encuentro, muy tradicional, y tan rico, que estoy seguro que va a ser un gusto, estar con todos ustedes, y también ayudarlos a disfrutar de nuestro país. ¿Tengo que pedir la profesión? Ingeniero de computación, yo lo juro mucho. Jorge. Buenos días, soy Jorge, gobierno, soy psicólogo, psicólogo clínico, no hace falta más de eso, mucho más, aunque no sabía que el psicólogo, sí, bueno, lo llevo a saber, y trato de actuar distinto. Adelante. Bueno, mi ideología ha sido la decisión, digamos. soy nuevo en el sector de contrataciones, en otros años, y, bueno, ha sido una experiencia muy interesante, como para alguien, la presidenta, en el OCE, en el Perú, como saben, estamos en un momento de cambio, de gobierno, y entonces, se está revelando permanencia, o se está revelando nombres, entonces, ahí es cuando los nombrados, ya no se, en la reuniones, estamos desarrollando, hace un tiempo, mismo acá, por eso, porque estamos desarrollando, hace un tiempo, y estamos por entrar, en una segunda fase, en el tema de certificación, de operadores, logísticos, y ahí, he tenido todo el apoyo, digamos, de Madrid, he estado también con Oscar, en algún momento, viendo todo lo que es, formación de funcionarios, de alto nivel, etcétera, entonces, hemos estado empujando, digamos, el tema de profesionalización, de la función logística, como un tema, prioritario, y, bueno, no sé, estoy acá, porque quiero ver, como que a veces, estamos muy, imbuidos en lo nuestro, en el interior de nuestro país, o leemos un poco de literatura, pero quienes saben, son los que están actuando, no sé, y es, enseñando experiencia, entonces, para ver si estamos bien, nosotros, porque, de lo que hemos leído, estamos actuando, pero, no hemos tenido la experiencia, hace unos 5 años, 5, 3 años, que vino, a reunión, y, bueno, una última cosa, me interesaría, que haya una reunión de, de ministros, porque, Kuczynski, el nuevo ministro, pero, el nuevo ministro de, de este gobierno, este, habla de, mucho de inversión pública, de obras, pero, este, no da mucho, el tema de contratación, que mueve, mucho dinero, ¿no? Claro, las obras públicas, no hay muchísimo más, no hay otro nivel, pero, nos interesa, que suene más, el autor, que está en todas las entidades públicas, ¿no? y eso es, este, muy importante, que el ministro, el presidente, y el ministro de economía, de bien a lo que, manejarlo. Gracias. Cuando busquen, como dice Daniel, la expresión de, la historia de Silicon Valley, no la conocía, cuando busquen, eh, eh, experiencias fallidas, en cualquier área, miren a Perú, ¿ok? Perú tiene un par de características impresionantes, la primera, son pioneros, ¿ok? Son pioneros, hace 10 años, se puso de moda, criticar al sistema peruano, en otras naciones, es que son formalistas, eh, se basan todo en la ley, y tal, y yo decía, es que, hace 15 años, en la región decíamos, que eso era lo que había que hacer, ¿ok? y los peruanos, se pusieron a hacer, ¿no? y los peruanos, Ah, bueno, ahora descubrimos, que eso no era lo que había que hacer, ¿ok? y los peruanos, lo habían hecho, ¿ok? cuando nos dimos cuenta, que eso no funcionaba, ¿ok? nadie más lo había hecho, pero los peruanos, lo habían hecho, lo habían hecho de ser, ¿ok? este, cuando nos montamos, con el tema, de las certificaciones, basadas en conocimiento, de la norma, y el, y en conocimiento, del sistema electrónico, o que los, los tecnologías, informacionales, les van a resolver la vida, los mismos autores, del Y2K, ¿ok? este, eh, todo el mundo empezó, a ver, como eso se hacía, y los peruanos, no se pusieron a hacerlo, ¿ok? y lo hicieron bien, ahora estamos diciendo, que eso no es, que por ahí no es, que los economistas, están diciendo, que nos equivocamos, de banda a banda, y miramos, para el sistema peruano, y decimos, ay, pero como los peruanos, metieron esa patria, no, no, los peruanos, no hicieron exactamente, lo que, lo que el consenso decía, que había que hacer, y lo hicieron bien, ¿ok? y ahora están cambiando su modelo, y no tengo ninguna duda, que dentro de 10 años, vamos a decir, que eso no era, ¿ok? y ellos van a haberlo hecho, bien, ¿ok? entonces, hay mucho que aprender, en Perú, sobre cómo implementar, cómo hacer que las decisiones, que tomamos, se pongan, en práctica, y se hagan bien, entonces, este, me robo el, me robo el ejemplo de, el ejemplo de Daniel, que me sigue con mal, bienvenido, Lorena, Lorena. Buenos días, mi nombre es Lorena Rodríguez, soy analista en sistemas, trabajo en gestión de conocimiento, en la agencia de compras, Uruguay, y vine acá, para ver, qué han hecho, países, a ver qué podemos implementar, nosotros. Ok, bienvenido. Julio. Muy buenos días a todos, mi nombre es Julio Fajardo, soy el jefe de planeación, de Colombia Compre Eficiente, soy ingeniero mecánico, y vengo aquí, a compartir nuestra experiencia, en la formación del comprador público, y a aprender de ustedes también, para hacerlo, de manera adecuada. Y yo soy Oscar Chinea, los que me conocen, les voy a pedir, que me digan, qué profesión tengo. ¿Cómo es la profesión? No, especialista en la profesión, profesional en la profesión pública. Mi profesión es, ser profesor, yo una vez fui abogado, ok, pero a mis 50 años, tengo, hace 30 me gradué de abogado, ejercí el derecho durante 5 años, y los otros 25 años, ha sido dedicado a la contratación, primero creyendo que era un abogado, dedicado a contrataciones, y los últimos 20 o 15 años, asumiendo la convicción de que soy un profesional en contrataciones públicas, y en los últimos 10 años, asumiendo el apostolado, de tratar de convencer a otros, que se le dio un montón de cosas importantes, pero una de las cosas importantes que se le dio, es tan importante que si no lo leo no me acuerdo, es que tenemos que reconocerlo, que para que haya una profesión, tiene que ver una identidad, entre contratadores públicos, y un reconocimiento mutuo, yo quiero hacerle una pregunta, quienes tienen menos de 3 años, dedicado a la contratación pública, levanten la mano, 3 o menos, ok, bajen la mano, quienes tienen entre 3 y 5 años, dedicado a la contratación pública, acá, ok, bajen la mano, no más de 5, no más de 5, no menos de 3, ok, creo que no estás engañando, 3 más de 5, a 6, a 6, a 6, a 6, ¿quiénes tienen más de 5, y hasta 10 años, dedicados a la contratación pública, levanten la mano, duro, duro, fuerte, fuerte, manténganla alta, ¿quiénes tienen más de 10 años, dedicados a la contratación pública, no, con los otros, con los otros altos, ustedes miren las manos, nadie se identificó, como profesional de la contratación pública, ok, para una persona, a ver, las manos de más de 10, las manos de más de 10, ¿cuántos son más de 10? 8 y 13, ¿ah? 8 y 12, 12, eh, eh, si mal no recuerdo, analista, en sistema, ¿cuántos, cuántos años, era analista en sistema, antes de entrar en contrataciones? eh, 13, ok, ¿quién tiene más años, ok, dedicado a contrataciones, que en su vida previa profesional? todos, todos, Freddy, contigo estuve a punto de ser, decir, otro más, cuando dijiste especialista en adquisiciones, dije, ¿cuál es la profesión? ok, ok, este, eh, porque confundimos a veces, lo que hacemos, con lo que somos, ok, entonces, podemos ser abogados, economistas, hasta psicólogos, ok, e ingenieros recálicos, dedicados a la, contratación pública, ok, pero si no identificamos, si no, si no nos auto reconocemos, como profesionales de la contratación pública, nunca seremos, profesionales de la contratación pública, y si no es suficiente, pero cuidado, no es suficiente, con que yo me quede, profesionales de la contratación pública, si ustedes no me reconocen a mí, como profesionales de la contratación pública, no hay profesión de la contratación pública, es decir, no, este no es un tema, de yo me siento en una habitación, y digo, te autoproclamo, este, por el poder investido en mí, por la red interamericana, de contratación, de compra, por la gubernamentales, te autoproclamo, me autoproclamo, profesional, tenemos que reconocernos, como profesionales, y ahí entonces arranco, con, lo que es, algo, alguna base conceptual, lo que me han pedido, durante esta hora, de la cual ya hemos consumido media hora, es que establezca, algunos elementos conceptuales, con los que no necesariamente, tenemos que estar de acuerdo, pero que sean, al menos base, para el debate, ese es el USS Thor, es un submarino, de la segunda guerra mundial, convertido en un museo, en la bahía de Baltimore, ok, lo interesante de ese submarino, para mí, es este el enterro que tiene dentro, ok, sea cuidadoso, este submarino, no tiene cerebro, use su propio, use el suyo, ok, espacio reducido, el techo bajo, fácil de tener un accidente, refraseemos, el sistema nacional de adquisiciones, no tiene cerebro, ok, tenemos que usar, nuestros propios cerebros, ok, nada que hagamos, con toda la reforma, normativa, con todas las instituciones, que están dedicadas, ahora a las contrataciones, funciona, si no adoptamos, al sistema, de cerebro, y el cerebro, no importa, pero lo que diga, la gente de sistemas, ok, no es un tema, de equipos, de procesos, de métodos, que es un tema de, gente, a ver, que hacen nuestros profesionales, prácticos, operadores, del sistema, contrataciones, o contrataciones, interpreta normativa, no, café de afuera, interpreta normativa, aplican normas, y procedimientos administrativos, gestiones, sistemas informáticos, son planificadores, deberían ser, si, gestores logísticos, en esos, en los que tenemos que entrenarlos, hay una profesión, para intérpretes de normas, ¿cómo se llama? abogados, probablemente, por eso, que estamos tan llenos, de abogados, ok, porque cuando esto, no eran normas, ok, el BID y el Banco Mundial, el BID, sobre todo el Banco Mundial, las normas, ¿cómo se llaman? las normas de adquisiciones, las mismas normas de adquisiciones, de bancos, ya cambiadas, del Banco Mundial, guidelines, ok, y eso deriva de su origen, en su origen, eran guidelines, eran guías, guías para ser aplicadas, por, ¿quiénes? profesionales de la, ingeniería, ok, al principio, después de que, después de la oscuridad, y que Dios dijo, hágase la luz, aparecieron los ingenieros, ok, y en la contratación pública, los primeros, que manejaban el tema, eran ingenieros, ok, y la contratación pública, era simple y llanamente, como todo, en la ingeniería, una forma de, ¿qué hacen los ingenieros? ¿qué hacen los ingenieros? ¿qué hacen los ingenieros? ¿qué hacen los ingenieros? planificar obras, no, porque si planifica obras, él no es ingeniero, si acción al sistema, los ingenieros siempre son sus ingenieros, ¿qué hacen todos los ingenieros, Julio? y dicen, solucionar problemas, los ingenieros, ingeniería es profesión de ingeniería, ok, todas las ingenierías, tienen un elemento común, solucionan problemas, ok, y las guías de adquisiciones, eran guías, para ingenieros, para, solucionar problemas, para gestionar, los bienes que necesitaban, para los proyectos, ok, luego, cuando la guía decía A, y el problema decía B, ¿qué hacía el ingenieros? explicar que A no aplicaba, a buscar una ley, hacer un informe técnico, y explicar a quien quisiera oír, que aunque la guía decía A, en este caso había que hacer B, y se hacía, luego decidimos formalizar el sistema, y decir que hacía falta, leyes, entidades, organizaciones, y juridificamos las normas, ¿qué hacen los abogados? interpretar la norma, interpretar la norma, cuando A, cuando la norma decía A, y el ingenieros decía, que, 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 que lo que hacía falta era B, ¿qué hace el abogado? reabogado, busca el sentido, busca, busca la intención del legislador de la norma, ok, y busca ver, qué quería decir la norma, y no me importa, sobre todo, qué es lo que necesita la realidad, para resolver este problema, ok, somos, somos intérpretes de la norma, si nuestra profesión, se refiere a interpretación de la norma, profesionalizar, no hace falta, contratemos abogados, ok, es aplicación de la norma, y procedimientos administrativos, esa es una profesión, la segunda profesión, más vieja del mundo, ok, no me pregunten por la primera, todos saben cuál es, cuál es la segunda profesión, más vieja del mundo, el nombre se lo puso Max Weber, burócrata, ok, esto es lo que hace un burócrata, aplicar, aplicar normas, y gestionar procedimientos administrativos, y es por eso, que el servicio civil, no nos sirve, ok, y es por eso, que aunque, donde está Chile, en el año 2005, el doctor Mario Westbro, hizo la presentación en CLAP, el tema del panel era, profesionalización, de la función pública, ok, y en el mejor estilo chileno, la ponencia del doctor Westbro, fue 15 años de experiencia de Chile, en materia de profesionalización, de la función pública, cuando la reunión estaba hablando, de profesionalización, Chile estaba diciendo, estaba demostrando, que tenía 15 años de experiencia, pero en el año 2005, a 15 años de experiencia, de profesionalización, de la función pública, ok, la situación de profesionalización, de la contratación pública, en Chile era, cero, ok, es decir, profesionalizar, para servir, para las entidades de servicio civil, es, dotar de herramientas, de, gestión, burocrática, ok, el otro sistema informático, para diseñar, un sistema informático, de la contratación profesional, para operarlo, un bonito entrenado, ok, tocar botones, y mover, parámetros, planificador, esa es otra, profesión, gestor logístico, podríamos ser gestor logístico, pero tendríamos que cambiar, el Chile, en casi todos los países de la región, porque triste, o afortunadamente, nuestra función, no, no, no comprende la totalidad, de la cadena logística, ok, de hecho, comprende un pedazo, bastante pequeño, en términos de extensión, un tercio, quizá la mitad, pero no más de un tercio, seguramente, de la cadena logística, al final de la presentación, voy a aprender a manejar esto, ¿por qué nos interesa? ¿por qué está todo sentado ahí? ¿por qué nos interesa la profesionalización? a ver, porque es una cuestión académica, primeramente, segundo, una cuestión práctica, y que es una necesidad de mercado, también, Gabriel está de acuerdo contigo, los dos están equivocados, ¿por qué nos interesa? para aprender a hacer bien las cosas, generar eficiencia, liberar recursos, que son escasos, tienen un final alternativo, mucho más rentable, para eso a uno le interesa, a mí, personalmente, me interesa, ¿a alguien no le interesa por eso? es decir, nos interesa, para mejorar, la gestión de nuestros procesos de coordinación, ¿ok? si no fuera por eso, esto sería un ejercicio académico, a mí me interesa por lo académico, a Gabriel, que no le interesa por lo académico, ¿ok? a varios de nosotros, nos va a interesar por lo académico, pero por lo que nos debe interesar, a todos, incluso a los que nos interesa por lo académico, es por la tremenda capacidad, por su potencial, de hacer que las cosas se hagan, de lograr, no solamente eficiencia, estoy hasta las narices de la eficiencia, ¿ok? no quiero más eficiencia, abolir, vamos a abolir el principio de eficiencia, yo quiero gastar el doble de lo que hace falta, para hacer las cosas, ¿qué es lo más importante? Eficacia, eficacia, porque se nos van, se nos van, se nos van las discusiones con los ministros de Hacienda, o Finanzas, en recortar el gasto, ¿ok? para gastar menos, en obtener nada, ¿ok? y no para gastar más, en obtener algo, ¿ok? Lo voy a lograr, este mono va a aprender a darle a este botón, ¿ok? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de capacidad, ¿ok? Capacidad, volviendo entonces al, al objeto de este, de esta obra que es, ¿cuál es el objeto de esta obra, por cierto? concepto, 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 ¿ok? Capacidad, es la habilidad para desempeñar talleres, de una manera efectiva, eficiente, y sostenible, entonces nos interesa la profesión, en recesión, porque nos permite, desempeñar tareas, de una manera efectiva, eficaz, eficiente, pero después de eficaz, ¿ok? ¿cuál es el ratio de eficiencia? el ratio de eficiencia, la razón de eficiencia, costo entre unidad de meta, ¿ok? entre unidad de meta alcanzada, si me cuesta 100, lograr un kilómetro, 100 por kilómetro, si me cuesta 200, para alcanzar, si, 10 kilómetros, 20 por kilómetro, ¿ok? o algo así, este, la segunda es más eficiente que la primera, pero si me gasto uno, en lograr cero kilómetros, esa es la mayor ineficiencia, gastar cualquier cantidad de dinero, en no lograr nada, porque uno entre cero es indefinido, ¿ok? la capacidad ahora institucional, de las instituciones que es lo que nos interesa, es la habilidad de las organizaciones, para absorber responsabilidades, producir resultados esperados, y operar más eficientemente, rindiendo vueltas, ¿ok? capacidad institucional, en contratación pública, ¿qué es? no es otra cosa, que la habilidad para operar, de forma eficiente, efectiva, eficiente y sostenible, los procesos de satisfacción, de necesidades de bienes, o bienes, y servicios del sector público, produciendo resultados, de desarrollo esperados, ¿ok? y aquí entran, no solamente, la función de delivery, la función de proveer, sino también, como nos, como nos indicó, dijeron tantas cosas buenas, esta mañana, que ya me perdí hasta la luz, decía, ¿ok? como lo decía Daniel, ¿ok? la función, usar las compras públicas, con sentido estratégico, como ella misma, no solamente, como, en función de delivery, en función de hacer posible, otras estrategias de desarrollo, sino que ella misma, puede hacer parte, de la definición, de estrategia de desarrollo, produciendo resultados, de desarrollo esperado, y en condiciones de rendición, de puertas, esto es lo que tiene que hacer, la profesionalización, para esa capacidad, tenemos una serie de, círculos, círculos, lo primero, es un sector, económico, político, y social, en lo que se marca, el sector público, ¿ok? Daniel, Fabián, ¿cómo se comparan ustedes? ¿cómo se comparan, sus entes rectoras, de contratación pública? ¿cómo nos comparamos, entre ustedes tres? ¿Quién se atreve, a decir cosas malas, del otro? Y peor aún, ¿quién se atreve, a decir cosas malas, de uno mismo? Verónica, puedes acudir en su auxilio. O mejor todavía, más sencillo, vamos a ponerlo más sencillo. ¿Cómo se, cómo se compara, cualquiera de los entes vectores, de ustedes, con el de este? ¿Con el de este? ¿Ustedes son mejores, que los haitianos? ¿Mejores, que los haitianos? ¿Tienen menos necesidades, que los haitianos? ¿Más necesidades, más recursos, menos recursos? ¿O no importa, o no importa, lo que sus entes vectores, hagan, están condicionados, por un entorno, económico, político, y social, en el que se marca, el sector público? ¿Ok? El entorno, político, económico, social, condiciona las capacidades, las capacidades. En consecuencia, podemos armar, espectacular, modelos de compras públicas. ¿Ok? El sistema, en países, con severas debilidades estructurales, los resultados, de una excelente iniciativa, seguramente, van a ser, de una excelente iniciativa, porque esas iniciativas, no tienen capacidad, para modificar, el entorno, en que todo el sector público, opera. El segundo nivel, en contexto institucional, del sector público. ¿Ok? Me preguntaban, hace 10 años, el modelo chileno, funciona. Es bueno, debemos imitarlo. Yo arrepentía, el problema con Chile, es que uno nunca sabe, si las cosas que hace Chile, funcionan, porque son buenas, o porque es Chile. Cuando tienes todo, un entorno institucional, que funciona, hasta cuando metes la pata, te sale bien. ¿Ok? Cuando tienes todo, un entorno institucional, del sector público, que funciona, el sistema, compensa cualquier, deficiencia. A ver, ¿qué hacía, por lo menos hace 5 años, muy mal Chile? En contrataciones públicas. Estrepitosamente mal, no sé si lo han cambiado, por eso lo digo hoy, pero hace 5 años. Hace 5 años, creo que, el tema de compras públicas, es que, la percepción, de la ciudadanía, era que, todas las cosas, estaban direccionadas. Lo hacen tan mal, que ni se dan cuenta, de que lo están haciendo mal. Habla de el sistema, de la planificación, de contrataciones en Chile. La planificación, hoy en día, tiene una alta relevancia, de hecho, es uno de los focos, de nosotros, de este año, de la dirección Chile Compra. Venimos ya, hace varios años, con el tema planificación, pero este año, se le ha dado más enfoque. Porque es súper importante, porque, a partir de la planificación, es cómo va a resultar tu compra final. Cuéntame cómo era hace 5 años, Rosalto. Hace 5 años, no nadie planificaba. Pero cuidado, no cuidado. Nadie planificaba, pero la chilena. Todo el mundo estaba obligado, hacer un plan. Pero en el plan, tenías que poner, los 10 principales productos, que ibas a comprar. ¿Ya? El sistema chileno, era un despelote. No, no, no. El resto, el sistema de planificación, absorbía las debilidades, de la planificación, del sistema de adquisiciones. ¿Ok? El modelo de planificación, de adquisiciones, era un desastre, pero funcionaba. ¿Por qué? Porque era un buen modelo. No, porque el país, institucionalmente, funcionaba. O sea, lo que no capturaba, la planificación de adquisiciones, lo capturaba el modelo general, de planificación. No, y además funcionaba, porque la ley, obliga a los grandes públicos, a subir su plan normal de compra. Claro, pero como, la ley lo obligaba, pero la solución general, pongan las 10, pongan las 10, pongan las 10, pongan las 10, las 10 compras más importantes. Me alegra saber, que están trabajando en eso, pero lo que yo, usar como un ejemplo, como las cosas, que a veces no son bien hechas, funcionan, desde, sobre el contexto institucional, y aquí tenemos, seguramente, un montón de ejemplos, de como, oye, háblanos en Perú, de la entrada y funcionamiento, del nuevo modelo de acreditación. ¿Certificación? De certificación. Usted llama a certificación, técnicamente, una acreditación. En mi pueblo, en mi pueblo, tenemos una expresión, que dice, arrancada de caballo, y parada de búho. ¿Ok? ¿Te suena familiar, con el modelo de ustedes? Más o menos. ¿Está parado en este momento? Estamos esperando. ¿Está parado en este momento? Sí. ¿Están cumpliendo, con lo que planificaron hacer, para este momento? Sí. ¿Sí? ¿Ustedes planificaron pararse, en este momento? Ah, no. El contexto institucional, en el sector público, les metió un frenazo, cambio de gobierno. Usted puede estar haciendo, lo que usted quiera, pero vas a arrancar, una iniciativa totalmente nueva, cuando tienes incertidumbre, sobre la estabilidad, de la institución. Entonces, dos ejemplos, y podemos hacer millones. Ellos lo hicieron mal, no, ellos lo hicieron bien. Planificaron, se montaron, lo hicieron en serio, prepararon, todos están listos, cambio el gobierno. ¿Ok? El conjunto de organizaciones relacionadas para funcionar, ¿Ok? O las que funciona, el área de compras, la organización en la que funciona, y en el centro, el recurso humano. Eso nos va a tener, tres niveles de capacidad, macro, macro, medio, y micro. La profesionalización, no puedes atender los demás niveles, pero se centra en el tema, en el nivel, micro, de capacidad institucional. Y eso nos pone, entonces, a ver, comparar, nuestros elementos, de adquisiciones, con el conjunto, con el resto, de los elementos, que nos impactan. cosas que no han funcionado, crear metos, o bolsas de capacidad, en un ambiente, de falta de capacidad. ¿Ok? Las experiencias de Honduras, y la experiencia, de Nicaragua, van a ese sentido. Se generaron, bolsones de capacidad institucional, en un ambiente, que no, que no era, equivalente a eso. Resultado, esfuerzo, por lo menos ese, esfuerzo, perdido. Pero es importante, tener victorias tempranas, ejemplos de casos exitosos, que no tienen el cambio, a gran, esta. Esto es un, sobre esto vamos a volver, esta tarde. ¿Ok? Esto es un modelo de, presentado por Javier Dávila, hace, tres o cuatro años. ¿Ok? Pero quiero ver esto. ¿Ok? Este es un, diagrama preparado, por el Foso Sánchez, el libro del Foso Sánchez, para mí, el, el Miguel Ángel, de la contratación pública, es un, es un hombre de renacimiento, es una opción, absolutamente integral, de este tema, y está basado, en una original, del doctor Paul Schapra. La evaluación, de la contratación pública, enfocado en procesos, o desempeño y resultados, enfocado en la administración, de las normas, o en estándares, gerenciales. Y él nos decía, que hoy estamos, hoy miramos aquí, a la gestión de procesos, y administración de normas, pero que debemos, mirar en el futuro, a estándares gerenciales, y desempeño, y, hay un proverbio chino, que dice, que dice, que es tan duro, que decidí no ponerlo, pero ahora me arrepentí, es decir, cuando el sabio, apunta al cielo, el necio mira al dedo, ¿ok? cuando el sabio, cuando el sabio apunta al cielo, el necio mira al dedo, ¿ok? Mi percepción, como necio, es que estamos trabajando, en profesionalización, llamando a profesionalización, a lo que es meramente, cualificación, dotar de herramientas, a los operadores, para desarrollar, lo que es, para desarrollar mejor, lo que vienen haciendo, ¿ok? yo no puedo lograr, condensación pública basada, en estándares gerenciales, y en, y medidas por desempeño, y resultados, con mera cualificación, ¿por qué? Porque voy a tener una ley, que dice, ¿cómo es una ley, basada en procesos, y administración de normas? 150 artículos, que dicen, cómo, cómo comprar, comprar, cómo se hacen los pliegos, cuál tengo que poner, etcétera, ¿cómo es una ley, basada en, criterios, en, estándares gerenciales, desempeño y resultados, cumple lo que necesite, cuando lo necesite, como lo necesite, en las mejores condiciones de eficiencia, ¿cómo? el cómo es un problema profesional, el cómo es el ejercicio, de un juicio técnico, no hay ley, que le diga a los médicos, cómo operar a un paciente, ¿ok? la ley dice, ¿ok? quien puede, la ley dice, qué estándares, deben ser cumplidos, y hasta qué delitos, comete el médico, cuando, hace una justicia, ¿quién le dice al médico, cómo operar, la profesión, ¿ok? entonces, en la medida en que, trabajemos, en modelos de, cualificación, estamos condenando al sistema, a moverse, en, esquemas de proceso y contexto, en la medida en que queramos movernos, hacia estándares de desempeño, resultados, estándares gerenciales, tenemos que movernos, a crear verdaderos profesionales, ¿ok? a quienes no le enseñemos, cómo se pegan dos cables, ¿ok? para transmitir electricidad, sino que le enseñemos, cómo se resuelven problemas complejos, con herramientas de conocimiento, aunque la necesidad, profe, de profesionalizar, se ha vuelto una verdad revelada, nadie se atreve a discutir, que hay que profesionalizar, hay varias, conceptos, con los que me gustaría cerrar, que son, cualificación, es generar competencia, ¿ok? que tenga significación, para el empleo, mediante actividades de formación, y experiencia, laboral, acreditación, o certificación, depende, hablamos de una acreditación, cuando le da una segunda parte, y hablamos de una certificación, cuando le da una parte independiente, cuando la Coca-Cola, enseña a hacer refrescos, a sus empleados, de estar, y les da un sellito, de usted puede manejar, misma mi planta, la Coca-Cola está, acreditada, a la Coca-Cola, no le interesa enseñar a ese señor, a hacer refrescos, a la Coca-Cola, le interesa enseñar a ese señor, a manejar sus procesos, ¿ok? y que mientras menos intercambiable, sea su experiencia, su conocimiento mejor, es decir, que con ese papelito, cuando él se vaya para la Pepsi, ¿ve? no le sirve de nada, ¿ok? entonces, cuando quien, cuando quien, da el sello, es el propio patrono, es una segunda parte, esos modelos, son modelos de, técnicamente, son modelos de, acreditación, ¿ve? y cuando quien da el sello, que es una tercera parte, es el que no está, que no tiene el interés de enseñar una determinada forma de hacer, sino de generar, de certificar, un conocimiento transversal, a varias partes, estamos hablando de un modelo de certificación, lo que acabo de decir, los efectos de la profesionalización, creo que, las ventajas son, evidentes, dota al comprador, de conocimiento y habilidades, para mejor cumplir, con los objetivos trazados, dota al comprador, de un sistema de valores, específicos, para decidir, lo que está bien, de lo que está mal, lo primero, lo primero, en la ética, es el conocimiento, saber, si algo está bien, o está mal, lo segundo, es la práctica, empezar a practicar el bien, y lo tercero, es el gusto, cuando haces, cuando haces, suficientes veces, las cosas bien, éticamente bien, te empieza a dar asco, cuando ves una cosa, mal hecha, pero el primer paso, es conocimiento, saber que está bien, y que está mal, si hacemos una pregunta, entre varios especialistas, en adquisiciones, sobre un caso concreto, de si está bien, o está mal, probablemente vamos a encontrar, diferentes, y contradictorias respuestas, un código de ética, ok, que nos permita distinguir, claramente, desde el punto de vista, de lo activo, que está bien, y que está mal, en una profesión, es vital, genera incentivos, para el comprobador, para que sus beneficios, estén alineados, con los beneficios, de la institución, y mejora el desempeño, en la construcción, de la pública, nosotros no podemos, entrar en el modelo, de mejor valor por dinero, que implica, un juicio gerencial, si no tenemos, competencia profesional, la ley, los procedimientos, no pueden decir, cuál es la mejor solución, en términos de valor, por dinero, no pueden decir, compre lo más barato, compre lo más caro, compre, dentro de este rango, pero no nos puede, no nos puede decir, cómo comprar, el modelo, de mejor valor, por dinero, eso requiere, juicio crítico, y ese juicio crítico, nos lo da, la profesión, finalmente, ¿qué es una profesión? implica operaciones, esencialmente, intelectuales, con gran responsabilidad, individual, que obtiene, su materia prima, de la ciencia, y el aprendizaje, material que se trabaja, hasta un fin práctico, y definido, poseen, una técnica educativa, comunicable, podemos enseñarla, tienden a la autorrealización, y se vuelven, cada vez más altruistas, en la motivación, requieren, una teoría sistémica, autoridad, sanción de la comunidad, código de ética, y una cultura, para contar con un sistema, de cualificación, es esencial, tener una infraestructura, de conocimiento, ¿ok? tener un, conjunto de, conocimientos, sobre los cuales, poder enseñar, a ver, ¿cuál es la mejor forma? ¿quién tiene aquí, subastas inversas? ustedes, ¿quién gana la subasta? ¿a quién precio? eso es lo que dice, el dogma de fe, eso es lo que dice, nuestra religión, nuestra religión dice, la religión, es más fácil, crear una religión, que una profesión, porque la religión, no requiere, un cuerpo de conocimiento, la religión, dogmas de fe, son suficientes, nuestra religión, que las subastas, las ganas, el que tiene, mejor precio, al, mejor precio, ¿qué dice la ciencia, en esa materia? que nuestra religión, como siempre dice la ciencia, está equivocada, la teoría de subastas, postula, ¿ok? que las subastas, las ganas, el que tiene, el mejor precio, al precio, del segundo, al precio, del segundo, ¿ok? porque el primero, deja de pujar, cuando gana, y el primero, va a dejar de pujar, cuando el segundo, deje de pujar, en consecuencia, lo que nos parece, una aberración, en licitaciones, que son subastas, que es decir, a ver, ¿qué les parece a ustedes, que yo saco una licitación, que diga, cada quien ponga su precio, ¿ok? y al que gane, le adjudicamos la licitación, al precio del segundo, es decir, que si usted ganó, con un precio de 100, pero el segundo, tenía 120, a usted le vamos, a voltear a 120, ¿qué les parece eso? Pecado, ¿verdad? ¿sí? ¿sí? ¿quién conoce eBay? eBay, ¿ustedes saben, que así funciona eBay? usted pone su mejor precio, e eBay se lo reserva, y cuando alguien llega, cuando su mejor precio es 100, y entonces alguien oferta 50, eBay oferta 51 en su nombre, otros se ponen 70, y eBay oferta 75, y si más nadie oferta, usted que ofertó al precio más alto, se lo gana, al precio, al segundo, al precio, a un dólar más, del precio del segundo, básicamente porque, según la teoría de subasta, eso asegura que nadie esté adivinando, el precio del otro, sino que cada quien ponga su mejor precio, y obtenga las mejores, las mejores condiciones de la competencia, ese tipo de cosas requiere, investigación, requiere cosas como lo que, Pulsán está haciendo, y otras universidades en el mundo, requiere que economistas, empiecen a aplicar teoría económica, teoría de juegos, teoría de subasta, a nuestras actividades, en definitiva requieren, una infraestructura de conocimiento, requerimos además, adaptación, o traducción, de contenidos existentes en otros idiomas, con qué libro vamos a enseñar, quienes tienen, bueno, quienes tienen, el mayor problema, con el de la maestría de compras públicas, cuál crees que sea, los materiales, no tienes libro, ¿por qué libro? la universidad no puede basarse, en la tradición oral, en venir a escuchar al chamán, echarles el cuento a los alumnos, para que los alumnos aprendan, se basa en información, de documentación académica, y en contrataciones, especialmente en español, no tenemos documentación, este, generar contenidos, Chile, 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 otra vez Chile, ¿ok? en Chile se genera conocimiento interesante, en materia de contrataciones, he visto páginas muy interesantes, de académicos chilenos, ¿saben qué idioma, verdad? ¿saben sobre qué problema? ¿sobre los que les interesa a los europeos? ¿saben por qué? ¿cómo medimos la evolución de un académico, Gabriel? por los papers publicados, ¿y a quién le va a interesar publicar un paper en español, sobre el problema que tiene Bolivia, en una contratación, en consecuencia, nuestros investigadores, están haciendo investigación, sobre contrataciones públicas, pero para verse publicados, ¿ok? publican inglés, ¿ok? e investigan sobre temas, que son atractivos, para las revistas, que es indexada, entonces, la propia generación de contenido, no es que nos falte cerebro, es que nos faltan incentivos, ¿ok? investigación académica, y por el otro lado necesitamos, programas de capacitación, formal no universitario, programas de capacitación, formal no universitario, y programas de difusión de información, de normativas, también hace falta, enseñar a algunos, a mover los botones, y pulsar las palabras, o al revés, ¿ok? ya me he extendido, 20 minutos más, de lo que debía haberme, extendido, tenemos esta tarde, otra sesión, eh, eh, con la que podemos publicar, algunos conocimientos, adelante, a dicho, ahora les quisiera, eh, redondear, quisiera redondear, a ver, ah, perdón, tenemos dos modelos, de cualificación, el europeo continental, y el norteamericano, el europeo continental, es academicista, ¿ok? centrado en adquisición, y desarrollo del conocimiento, desarrollo curricular, y típicamente idóneo, para profesionales consolidadas, profesionales consolidadas, del cuerpo de conocimiento, es maduro, está ampliamente documentado, por eso nos cuesta, tanto trabajo, en nuestras universidades, que tienen modelos, académicas, académicas, abarcar, modelos, de cualificación, el modelo norteamericano, es funcionalista, ¿ve? centrado en cumplimiento, requisitos de la certificación, basado en certificaciones, por un cuerpo de conocimiento, y, es idóneo para, profesiones en fase, de formación, de los sistemas de dedicación, podemos hablar luego, ¿ok? últimas cuatro preguntas, ¿cómo podría hacer una jirafa, en la nevera? en una nevera, abro la puerta, la puerta, ¿perdó? abro la puerta, abro la puerta, la cierro y cierro la puerta, primero le haría espirar, ¿ah? primero lo podría respirar, el cinto lo podría respirar, la respuesta correcta, es abre la puerta, coloca la jirafa, cierro la puerta, esta pregunta, prueba su tendencia, a encontrar soluciones complicadas, para cosas simples, segunda pregunta, ¿cómo podría hacer un elefante, en una nevera? cinte, abre la puerta, la misma manera, abre la puerta, mételo, y saca, la respuesta correcta, abre la puerta de la nevera, saque la jirafa, que tiene dentro, mete al elefante, y cierra la puerta, esta pregunta, prueba su capacidad, de pensar en consecuencias, de sus acciones, anteriores, el rey león, está organizando, una conferencia, animal en la selma, van todos los animales, excepto uno, ¿cuál no asistió? el elefante, ¿por qué? la la de la nevera, esta pregunta, evaluó su capacidad, de razonamiento, comprensivo, ¿ok? usted tiene que atravesar, un río profundo, infestado de cocodrinos, ¿cómo lo pasa? nada, ¿por qué? todos los animales, están en la conferencia, esta pregunta, prueba su habilidad, para aprender de sus errores, de acuerdo con Andes, el consulting, 90% ejecutivo, subjetivo de esta prueba, falla, ¿ok? 90% de niños, en edad preescolar, obtienen entre 50 y 100% de respuestas correctas, durante estos dos días, les pido que, busquemos soluciones simples, pensemos en las consecuencias, de nuestras acciones, utilicemos un razonamiento, comprensivo, y aprendamos, de nuestros, errores, muchas gracias, gracias, aplausos, 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 Gracias.